Ya no hay vacaciones, tienen que ir a estudiar Quítense la cobija, mejor párense ya Que no queremos ir, mami, no molesten más Oiga, mamita, cuételes de verdad Ellas son juiciositas, son los que tienen perecitas No sean tan atrevidas, dejen la grosería Es que, no voy a mentir, no vamos a ir, perdimos el año Uy, ¿cómo así? ¿Qué me va a decir ahora si las casco? Eso Mami, espere, no nos pegue Sí, mamita, déles cuete Les voy a tumbar los dientes por perder este semestre ¿Cómo se van a tirar al...